Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal les saluda Gus Wacker y una vez más les traigo un video demostrativo el cual con este equipo nos regresamos y nos damos un recorrido por lo que es la década de los noventas así es que bienvenidos a la década de los noventas con este equipo que es un reproductor de discos compacto fabricado por JVC de Japan Victor Company modelo XL-V251 déjenme decirles que este equipo fue fabricado en julio del año 1992 así es que próximamente julio del 2023 va a cumplir sus primeros 31 años de antigüedad y déjenme decirles que con esos 31 años encima todavía está funcionando de manera excelente, óptima reconoce un disco compacto en menos de 3 segundos, ya sabe cuantas canciones trae cuanta duración en total, todo exactamente de igual forma accede a los tracks de manera impecable y tiene un sistema de visualización de dígitos bastante particular sobre todo en el modo aleatorio que van a ver más adelante vamos primero con lo estético, la verdad para esos 31 años como les digo está muy bien y vean que el panel frontal aparentemente a simple vista parece como si fuera aluminio pulido pero realmente no lo es, es plástico pero tiene un acabado bastante bastante atractivo que si da el gatazo o si da la impresión que fuera aluminio pulido a primera instancia ok, uno de estos equipos parecidos que si trae su panel frontal de aluminio yo recuerdo que una casetera me parece que era Yamaha o Kenwood esa si traía su panel de aluminio pulido pero este es algo bastante parecido a ello bien, entonces vamos a ir rapidito aquí con lo que son los controles en el panel frontal vamos a hacer un poquito de acercamiento, ahí está bien, entonces esta es la bandeja donde vamos a colocar nuestro disco compacto de hecho este es un botón, aparentemente pareciera como si fuera doble bandeja pero no es solamente el botón de expulsar y cerrar la bandeja y tenemos nuestro botón de encendido apagado una salida para audífonos de un cuarto con su control de volumen para los audífonos solamente déjenme decirles también que una de las rasgos principales y sobresalientes de esta unidad con respecto a otros que por cierto hace unos meses hicimos un video de un equipo bastante parecido pero que no tenían las características de edición y grabación, transferencia de audio como lo tiene esta unidad realmente este equipo reproductor está más enfocado en las personas que hacen grabaciones, ediciones de audio transferir audio, en este caso del disco compacto a cassette ¿por qué digo a cassette? bueno porque tiene una interfase y unas funciones que precisamente nos va a ayudar a distribuir los tracks o pistas de un disco compacto en un cassette y te lo va a dividir cuantos de por ejemplo el track número 1 al número 6 en el lado A y del 7 hasta el 10 o hasta el 11 en el lado B por decir un ejemplo ok entonces por eso este equipo tiene esa característica además cuenta con un procesador dinámico de detección de grabación el cual vamos a con un solo toque es como si hiciera una especie de dubbing de transferencia a alta velocidad como lo hacen las caseteras las double decks que hacen copia o transferencia a alta velocidad algo parecido sucede con este equipo realmente no tenemos la forma en como comprobar si lo lleva a cabo bien pero todo indica que si está en condiciones para realizarlo de manera sin problema ok entonces bueno los modos de reproducción que ofrece esta unidad lo típico modo con repetición repetir un solo track en específico modo aleatorio modo programado y bueno lo que son los controles de reproducción y solamente el botón de playback pausa está independiente de ellos estos botones que están separados por numerales de los cuales solamente el número 6 y el 7 estos dos no están respondiendo ok tendrán ahí alguna cuestión interna entonces no están obedeciendo el número 6 y 7 el resto si están sin problemas aunque realmente pues no es así como que muy muy este no es de alto riesgo esa cuestión ok bien vamos a hacer entonces la prueba de reproducción tanto el disco original como el disco grabado ok recuerden para ese entonces esta unidad no aceptaba lo que es el mp3 así es que si ustedes colocan un disco mp3 lo único que va a pasar es que va a reproducir una sola pista y va a estar si ustedes gustan que 40, 50 o más minutos sin sonido eso es lo que pasa cuando uno reproduce mp3 en este tipo de equipos ok y lo comento porque ya anteriormente ya pasó con una persona que hizo eso pensó que reproducían un mp3 pero no ok entonces la reproducción la vamos a hacer con un disco original aquí tenemos un disco original y nuestro disco copia que es CD-R ok un CD-R de Sony ok entonces encenderemos nuestro equipo ya lo tenemos conectado al amplificador al final vamos a conectar un cable adicional con sus respectivos copes para verificar la salida que realmente funcione y también el control de volumen ok por otra parte JVC siempre se ha caracterizado en muchos de sus equipos por ofrecer el display en color ámbar y este no es la excepción realmente se mira bastante agradable es un tono ámbar muy bonito ok entonces ahorita no hay disco en la unidad y vemos los numerales en ceros todo en cero y más abajo vemos números encerrados en recuadros que son las pistas disponibles para tocar ahí vemos las pistas disponibles ok bien entonces vamos a ir con nuestro primer disco vamos a ir con el disco original ok y vaya que este disco original ya tiene sus respectivas rayitas ya no está tan ya no está 100% perfecto ok tome nota en cuantos segundos va a detectar este disco 1, 2 prácticamente en 2, 2 y medio segundos y ahí lo detectó rapidísimo que es un disco bueno ya no apareció la información solamente nos dice que quedan pendientes o sobraron 3 minutos con 22 segundos en ese disco ok ese disco le faltó ese tiempo le quedó libre ok vamos a sacarlo otra vez 1, 2, 3 ahí está 10 pistas 39 minutos y 40 segundos ok entonces en la parte de abajo todos estos pequeños numeritos en cuadrados ya solamente aparecen del 1 hasta el 10 porque es la cantidad de pistas que tiene y como les había dicho sobran 3 minutos con 22 segundos ok entonces vamos a vamos a hacer una reproducción pero en este caso voy a apagar el amplificador y nos vamos a concentrar en lo que es el modo aleatorio por ejemplo voy a hacer un acercamiento aquí al display para que vean exactamente vamos a ir a modo repetición ahí está repeat repetir 1 sin repetición modo programado ok y lo que es el modo aleatorio random ok en el modo random tiene una particularidad muy especial este equipo debido a que en el display cada vez que va a elegir una canción se dibujan los numerales toman un patrón de comportamiento de movimiento muy particular que nos recuerda un poco aquella programación de la bomba de depredador que trae en su armadura más o menos así como que empiezan unos toman unos movimientos muy particulares entonces vamos a hacer esta prueba sin audio precisamente para que presten atención a los numerales ok seguimos estando en modo random y bueno ahora si vamos a darle playback vean costado izquierdo y ahí se pintó el 3 ok vean como bailan los numerales muy suave vamos a ir con otro y ahí está ok es algo que bueno al menos yo no lo había visto en otros equipos y ahí está ok y cada vez que vamos tocando una pista desaparece el cuadro correspondiente a esa pista si ustedes buscan el número 6 ya no está apareciendo en los cuadritos abajo ya no entonces ya van desapareciendo ok 1, 3 bueno se está reproduciendo el 6 pero ahorita que cambie al siguiente debe desaparecer el 6 ahí está mira 5, 7 el 6 ya desapareció y ahorita está tocando el 4 vamos para el siguiente y desaparece el 4 también y ahora va a tocar el 5 damos hacia adelante desaparece el 5 y ahí vemos solamente los cuadritos disponibles son las pistas que quedan por tocar pero está bien suave como el modo aleatorio bailan los números de manera muy muy particular ok otro más listo ok vamos a pausar la reproducción ahí está en pausa y ahora si le vamos a dar volumen vamos a encender nuestro amplificador y checamos la reproducción el audio de este equipo vamos ok el último track aquí por ejemplo ya no me permite tocar otra pista porque la 10 ya es la última que queda disponible para tocar y por eso no me permite avanzar más ok en cambio si ustedes le ponen repetición si le va a permitir si le va a permitir hacer ya sea tocar todos los tracks otra vez o tocar repetir la última pista que ustedes están escuchando ok entonces bueno este es el modo aleatorio vamos a darle stop sacamos la bandeja este botón está curioso porque es bien alargado entonces da el aspecto como si fuera una pequeña bandeja pero en realidad no lo es ok vemos que si pudo tocar el disco original y ahora vamos a ir con el disco grabado ok listo tres segunditos y rapidísimo ya lo detectó son 19 pistas 78 minutos con 13 segundos y en este disco sobraron son 3 minutos con 33 segundos en total de pistas va a tener 19 y no van a alcanzar a aparecer todas ok pero tiene 19 pistas llega hasta el número 15 ok el display pero sabemos que son en realidad 19 ok entonces bueno en este disco lo que yo voy a hacer es reproducir ciertas canciones vamos a entrar al modo programado ahí está program entonces lo único que vamos a hacer es digitar el número de la pista para ir bueno indicarle que toque ciertas canciones por ejemplo como dije en este caso el número 6 y el 7 no van a estar obedeciendo ahí lo vemos no están obedeciendo posiblemente se daño el interruptor de cada uno de ellos pero no obedece ok entonces por ejemplo vamos a indicarle que toque la pista número 5 ahí está el primero primer paso first step es la pista 5 y ahí dice cuánto tiempo dura esa pista vamos a dar indicarle una segunda canción en este caso voy a decirle que toque la número 1 ok paso número 2 pista 1 tiempo total acumulado y la tercera pista será la número 10 ok y ahora ya sumaron 14 minutos paso 3 pista 10 ok y también acá abajo vemos que está el cuadrito con el 10 el cuadrito con el 5 y el cuadrito con el número 1 ok entonces con esas pistas vamos a reproducir la música vamos a darle play vamos a dar una pausa y adelantamos fracciones de segundo seguimos vamos a dar una pausa entretenimiento con la música que está en la música Ahora se va al número 10, es la última Ok, entonces aquí como ves la pista número 10, ya no puedo avanzar más Ok, no se puede avanzar más porque se programaron solamente 3 canciones y la 10 fue la última Entonces vamos a detener la reproducción Hay que detener la reproducción, igual si ustedes quieren otra vez reproducir todo Solamente tendrán que darle playback otra vez Ok, ahí está playback Y otra vez desde la pista número 5 Un segundo stop va a borrar la programación que acabamos de hacer Ahí está Entonces el modo programado vuelve a estar otra vez en ceros Y listo para indicarle que canciones queremos reproducir Ok, vamos a salir del modo programado Ok Y ahora vamos a ir con lo que es el modo Ya vimos el modo random Bueno, el modo repetir realmente pues no tiene gran chiste Es como que aplica tanto al modo aleatorio como al modo programado Es decir, volveríamos a escuchar esas canciones Una vez que ya se haya terminado o haya tocado todas las canciones Vuelve a repetir Ok, ya sea en orden programado o aleatorio o modo continuo Ok Bien Vamos a ir entonces a dar un ejemplo Vamos a dar un ejemplo pero en este caso con el otro disco Por ejemplo si nosotros queremos copiar las canciones de este disco hacia un cassette Ahí lo detecta, son 10 tracks Entonces vamos a ir aquí, mira Vamos a ir a donde dice Editing Editing Editing, ok Y le va a aparecer C46 No estoy seguro exactamente si se refiere a un cassette Ya ven que existen las cassettes de 90 minutos, de 60, 120, etc, etc Entonces no sé si el equipo te recomienda que uses en este caso un cassette No sé si estoy correcto pero decirlo 46 Y con eso ya va a alcanzar para las canciones No estoy seguro, ok Esto es con el disco El disco original, ok Entonces vamos a cambiar aquí a donde dice Side A, B, mira Vamos a hacer un acercamiento Y por ejemplo Aquí ya el sistema ya por automático Ya te indica que en el lado A A ver si se alcanzó a ver Ahí está El lado A Va a tener del track 1 hasta el 6 Y volvemos a presionar aquí donde dice Side A, B Y ahora el lado B va a tener del 7 al 10 A ver Ok Y nos van a sobrar 5 minutos con 54 segundos En el lado A van a sobrar solamente 28 segundos Ok Entonces esto es por ejemplo la La sincronización De forma automática Ok Entonces Aquí ya tenemos por ejemplo ya distribuido Cómo van a quedar las canciones en el cassette En este caso A ver Le vamos a dar Voy a apagar el amplificador Solamente vamos a ver Cómo se va comportando Mira Ahí viene la cuenta regresiva Y está reproduciendo El track 1 Vamos a adelantarlo Simulando que ya tocó el track 1 Desaparece el cuadrito de track 1 Le sigue el 2 Y ahí va reduciéndose la cuenta regresiva El tiempo remanente total Ok Otra vez Ahí ya no me permite Adelantar Entonces Lo que sí voy a hacer Es adelantar fracciones de segundo Vamos a acelerar esto Y ya cuando quede Ya que esté cerca del final Vamos a soltar Ok 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 Entonces Ahorita ya que llegue a los ceros Ya que queden ceros El equipo va a hacer una pausa Entendiendo que Tendremos que cambiar de lado Allá en la casetera externa Y Comenzará En el momento que nosotros Demos playback Va a A reproducir El contenido del lado B Ok Ahí ya se detuvo Ahí se detuvo Entonces Le sigue el lado B Ok El lado B Ahí está El lado B Y vamos a darle playback Y ahora sí Mira El track número 7 Ok Avanzamos El track 8 Y ahí se va reduciendo El tiempo total remanente Ok Y ahí está Ahí ya no puedo avanzar más Porque es el último track Y listo Ok Vamos a avanzar Fracciones de segundo Ok Vamos a darle más rápido Ok Ok Vamos a ir así Ok Igual Ahí quedan ya Menos de 30 segundos Y ya cuando llegue a ceros Ya Se va a defender El proceso Ok Ok Entonces ahorita Supuestamente está Copiando Bueno Está transfiriendo El contenido del disco En el lado B La última canción Y ahí está Ahí lo terminó De hacer todo el proceso Ok Igual Se queda aquí Distribuido De la forma original Le damos al lado B Solamente alcanzó Para cuatro canciones Y en el lado A Fueron Cuántas Seis canciones Seis canciones Y cuatro en el otro lado Ok Ahí está Ok Entonces Esa es una característica Que tiene este equipo Ok Igual Tiene esta otra Que es DDRP Que se Se denomina De la siguiente manera Mira Aquí lo Lo indica DDRP Dynamics Detection Recording Processor Ok Entonces Esta es una función Mira Vamos a presionarlo Ahorita Entonces El equipo Comienza A hacer una función Como sería un High speed Dubin En las caseteras Las double decks Que la mayoría Tienen esa función Entonces Mira Ahí empieza A hacer Precisamente Esa transferencia Bueno Ahorita la está haciendo Pero De forma más rápida Y está en el mismo orden Que Que le indicamos Ahí Ahí ya pasó Del track 3 Al 4 Pero lo está haciendo Bien rápido Una velocidad Muy rápida Ahí está Ahí lo pueden ver DDRP Ahí está haciendo Esa función Las personas Que son más Experimentadas En los procesos De grabación Edición De audio Sabrán Mejor Esta cuestión Pero Yo lo menciono Para que se tenga Conocimiento Que el equipo Viene Con esta capacidad De poder Hacer todas Estas Funciones Ok Ahí le sigue Mira Ok Entonces Bueno Aquí vamos a pararlo Ya Ya para No extender Tanto El video Ok Y bueno Por último Regresamos al Disco Compacto Grabado Y vamos a escuchar El audio Pero Desde La salida De audífonos Vamos a conectar Este Cable Ok Y el otro Extremo Va a ir Directo A lo que es El amplificador Ok Listo Esto Esto me va a dar Al mínimo Ok Vamos a tocar Ok El primer track Vamos a subirle Ok Ok Vamos a darle stop Apagamos Bien, pues ahí lo tienen El equipo realmente está detectando Y reproduciendo los discos De manera correcta Tanto originales como copias Con una calidad de sonido bastante Bastante Agradable Muy buena calidad de sonido que ofrece Este reproductor Y como les había comentado al inicio del video Tiene características Más que nada para edición Grabación, transferencia de audio Del CD a casetes Y también Bueno Otras funciones que como digo Expertos en edición y grabación de audio Van a saber mejor a que se refiere Ok Ok, bueno Vamos a desconectar aquí Nuestros cables Y les voy a mostrar aquí En el video Para que vean que si Está fechado Con Julio Mes de julio De 1992 Ok Este es un cable Que teníamos guardado por ahí Pero nos acordamos Que era un Rail shack Con terminales chapeadas En dorado Muy suave Ok Entonces Vamos a darle la vuelta Aquí está Así está El cable Y ahí está Ok Así se ve la parte posterior Solamente aquí Salida de audio Tipo de RCA Tiene otros Conexiones O cable de corriente Alterna Y aquí Aquí vemos la etiqueta Que efectivamente dice Julio 1992 Número de serie Terminación Triple 8 Fabricado por JBC En Singapur Curiosamente yo pensé que era en Japón Pero no es así Ok Y ahí lo tienen Realmente el equipo está cumpliendo De manera Perfecta Sus Funciones Y una calidad de reproducción Como ya lo he escuchado Ok Bien pues ahora sí Llegamos al final de este video Demostrativo Si les gustó Por favor apoyen con un like Compartan Suscríbanse Comenten Están pendientes de nuevas actualizaciones Visiten la página La tienda en línea Que está en el apartado de la descripción Si les interesa este producto U otros Que tenemos en la tienda O en otros De los videos Que vean ustedes aquí Búsquenlo con el mismo título En la tienda Ok Si les aparece disponible Pues adelante Lo pueden ordenar Y nos pueden escribir también En la página de Instagram Mandar alguna inquietud Mensaje Lo que ustedes gusten Ahí estamos también El link directo a Instagram En la descripción Vamos a poner un link Directo también Con una reproducción De audio Ininterrumpida Esos videos cortos Vía Instagram Para que puedan apreciar Con mejor detalle La calidad de reproducción Que pues bueno La verdad Ya la dejamos Pues bien mostrado aquí Que es muy bien Pero el audio De canciones con copyright Lo vamos a dejar En Instagram Y dejaremos un short video Aquí en la descripción Ok Bien pues ahora si Llegamos al final Yo soy Búsquenlo Muchas gracias por su atención Saludos a todos Que estén muy bien Y nos vemos En la próxima entrega Gracias Bye bye